A nivel de resultados, no fue lo esperado, fue un golpe duro para las chicas, por lo menos los dos últimos partidos. Nosotros podíamos esperar algún partido complejo con Australia para ir a buscar una victoria y después las derrotas con España y Brasil. No quisiéramos pero era algo que se podía plasmar en el papel por los equipos, por los niveles que tienen los dos países. ¿Qué me deja el Mundial? Mucha experiencia para las chicas, mucho trabajo, mucho qué hacer, qué aportar, qué decir para mejorar con respecto a ellas, con respecto a todo lo que se pudo observar y el rostro que tuvieron ellas. Porque es muy importante y ver que por lo menos hay dos o tres jugadoras, aparte de María Paula, que tienen una capacidad para poder ir con la mayor. No digo de titulares, pero pueden hacer algunos trabajos con la mayor. Ya estarían con la posibilidad. Tengo una Abigail Sancho, una Gerling Ovares, Alexandra Pinel, por supuesto. O sea, tenemos algunas jugadoras que pueden estar ahí. Y sin contar las nueve jugadoras que repiten categorías, que son muy importantes. Que terminamos el partido con todo el bloque que atacaba, exceptuando a Angela Messen, que repite categoría. ¿Qué le dice a las chicas? ¿Cuál es ese principal mensaje que les da a ellas? Mira, lo que más le dije fue fortaleza, pensar, atreverse, creer. Por eso es que este equipo iba mucho hacia adelante. Hoy, claro, la parte táctica no nos permitió ir tanto hacia adelante porque teníamos que buscar el espacio entre líneas, entre la línea defensiva y la línea, o sea, la primera línea de volantes de Brasil, que era donde habíamos planteado el juego para buscar a María Salas, que se dio en los primeros minutos. Y después, en los primeros minutos del segundo tiempo, la pudimos ubicar y recibió y pudimos conectar. Pero hubo momentos en que no se atrevieron, no cambiaron el chip, no pasaron. Me imagino que a lo mejor las abruman, el mundial, a lo mejor un poco de falta de experiencia, de roce internacional. Yo digo más a nivel club, que eso es muy importante, que es el día a día. Y por ahí pueden haber algunos detalles. Pero del resto, las chicas dieron todo, intentaron hacer todo lo mejor posible, pero hay diferencias que hay que ir trabajándolas. ¿Cuál es esa diferencia? ¿La gran diferencia con respecto a las otras selecciones con las que se jugó los partidos? ¿Ya en cancha la gran diferencia? Mira, por ejemplo, hay chicas que ya tienen más rodaje internacional. Brasil presenta jugadoras del Flamengo, de Corinthians que juegan Libertadores, del Ferroviaria. O sea, son clubes que ya participan en una Copa Internacional. Esto es como un llamado para que tengamos algún tipo de competición en el cual nuestros clubes puedan salir y ver su capacidad, su fortaleza y decir, mira, sí somos fuertes, sí somos aquí. Porque la federación está haciendo todo. La federación está colocando programas para fortalecer desde las bases, se trabaja, hay alto rendimiento, hay todo, pero necesitamos un plus extra para que nuestros clubes puedan salir y jugar y hacer un fogueo total, como están haciendo otras confederaciones. La UEFA tiene Champions League, tiene Europa League también, Asia tiene también su Copa Asiática, Comebol tiene la Copa Libertadores de América. O sea, son esos detalles que esos plus pequeños hacen que el nivel de nuestro fútbol interno no suba y aumentan el nivel de nuestros equipos en la liga. ¿Le hubiese gustado hacer algo diferente desde la parte técnica para estos tres partidos? Sí, o sea, por lo menos haberle dado un poco más de descanso a María Paula, fíjense que al final la saco porque ya estaba agotada, pero a ver, el rodaje viene dado por el capital humano que tenemos y el capital humano que teníamos para trabajar era este, porque estas son la mayoría de las que juegan en liga, solamente la gemela Matarrita, que ahorita creo que la fechó Zapriza, si no estoy muy equivocado, ella era la que venía de otro nivel, pero las demás venían de ligas, o sea, de la liga, y algunas no tenían tantos minutos como tenían las otras, o sea, hay esa disparidad, entonces no vienes con una continuidad, vienes con un detalle, pero es que cada club tiene su vida, su propia cuestión que tiene que velar, entonces uno no puede pedir más de ahí, ¿me entiendes? Entonces, hoy coloqué por lo menos a Ángela porque era algo planificado, porque ella era la delantera más grande que teníamos para afrontar el partido contra Brasil, que eran las centrales más potentes, tuvimos, trabajó bien y ella es una de las pocas que es titular con Pocosí todo el tiempo, o sea, son detalles, Girland y Hernández también fue una baja fuerte, también era titular con Pocosí, o sea, son jugadoras que de verdad, vamos a decir, hicieron falta aquí, pero los que estaban tenían que trabajar. ¿Qué aprendió de ellas, don José? En este mes, ¿qué estuvo? ¿Qué aprendió de ellas? No, o sea, de todo, son unas chicas espectaculares, entregadas, Costa Rica tiene futuro para rato, hay que terminar de pulir, hay que terminar de hacer unos detalles, pero tienen futuro para rato en el fútbol femenino, solo hay que saber amalgamar categorías y juntarlas y yo sé que vamos a tener bastantes chicas, sobre todo las que vienen subiendo sub-15, sub-17, hay bastantes chicas, hay bastantes chicas para esto.